Bueno pues mi afición nace por visitar la ganadería de unos familiares míos en la zona de Toledo y bueno ahí se me despertó el gusanillo de la afición del interés por el toro en sí y por la fiesta de los toros y a raíz de ahí empecé a ver toros en la tele en directo a querer trocar de salón y ir torando alguna becerra y bueno poquito a poco empecé hasta que ya me apunté a la escuela taurina primero de allí y luego albacete y empecé mi andadura en la profesión sí soy murciano yo soy de calasparra mi pueblo natal y donde tengo toda mi gente donde soy pero bueno por circunstancias tomé esa decisión creo que en aquel momento fue acertada y bueno la verdad que mi paso por la escuela fue muy bonito muy positivo y del que tengo un gran recuerdo hombre todo lo hago unas corridas de toros pero bueno en más que nada por mi zona y por otros pueblos entonces creo que que la copa chenel en este caso es la primera oportunidad el primer escaparate de 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 talla importante para para mostrarme como mi valía como torero no y mi forma como torero y quién soy entonces pues se puede decir que es una oportunidad que lleva tiempo buscando bueno pues sobre todo la preparación el entrenamiento y bueno y ahora ya a partir de que empieza la temporada pues sobre todo mucho más no pero a lo largo de todo el año y bueno pues hacer ejercicio físico estar preparado físicamente ser disciplinado torar el salón a diario mañana y tarde y bueno y compaginarlo con el mayor número de tentaderos posible en el campo para para tener ese contacto con animal que tan importante para nosotros para para luego llegar a la plaza en bueno pues con el mejor ritmo posible no pues una sensación muy anhelada lo echaba mucho de menos han sido meses de bueno de dura rehabilitación de mucha reparación también para después cuando volviera al campo estar al nivel que que uno quiere estar y bueno la verdad que positiva no me encuentro con ninguna secuela y contento sobre todo es para mí motivador para mí que bueno que haya gente que crea en ti y que piense que tienes cosas importantes que decir en el toreo pienso que debe servirte de de fin de ese motivación extra y bueno y también la responsabilidad que ello conlleva de no dejar de darte primero a ti y luego a toda esa gente de crea en ti pero para mí es un orgullo bueno pues yo creo que los motivos están más que claro se ha convertido en el principal escaparate para toreros que estamos unas circunstancias que no estamos toreando todos lo que quisiéramos y creo que la labor que ha hecho tanto el centro de asuntos taurinos como la fundación del toro de lidia ha sido fundamental porque hasta ahora no existía un certamen de este tipo para matadores de toros y la repercusión y el prestigio que que ha adquirido a ese enorme no y entonces para mí tenía claro que podría ser mi trampolín y debe serlo y muy contento de estar en ella por supuesto hombre pues lógicamente ganarlo y bueno y sobre todo pues también en ir creciendo triunfando y avanzando en el certamen y sobre todo mostrar mi proyección como torero y